Este es Rafael, vamos a hablar hoy de a veces hay que esperar en Hachem, estamos pidiéndole algo a Hachem pero nos perdemos el control, nos desesperamos y por nuestra propia fuerza queremos conseguir eso que le estamos pidiendo a Hachem, entonces si se lo estamos pidiendo a Hachem entonces para qué estamos poniendo nuestra fuerza, a veces hay que dar el paso, pero hay cosas que Hachem es el único que nos puede dar, voy a dar un ejemplo, la sinagoga que yo voy es el cefaldita, los cefalitas, la Torá es parada, no es un rollo acostado, es parada y el rollo del cefe Torá tiene unas campanas, se le ponen unas campanas el cefe Jastará tiene una misma campana pero son más chiquitas, mi hija, mi hija pequeña, los últimos tres chabat se la habían dado para que ella pusiera los del cefe Jastará, que eran los medianos, pero ella quería los grandes, no eran chiquitas y yo le decía mamita cógelo con calma, ya mismo te los van a dar, pero por casualidad Hachem lo controló a todos tres chabas corridos siempre le tocaban los pequeños y ella siempre lloraba, yo decía no te preocupes mamita pon los pequeños y ahí mismo te van a dar los grandes, pero este sábado antes de, el viernes, antes de empezar el chabat, me acordé de esto y le dije alá, vamos a orar, vamos a orarle al Padre Bueno para que te dé los grandes este chabat, pues me senté con ella y ella en sus palabras le pidió al Padre Bueno, como ella lo llama, Padre Bueno por favor dame los ribonín grandes pues el chabat, cuando sacaron las toradas, pasaron la torada para que antes que la pasaran iban a darle a los repartieron los ribonín, que son las campanas que se le ponen a los tres toradas cefalditas yo como padre, para que ella no llorara, quería conseguir los grandes pues yo hice el esfuerzo para tratar de conseguir el grande, pero por alguna razón no me tocaron los grandes me iban a conseguir los medianos de nuevo, pero Hashem de la nada vino alguien y me dio los grandes, me dijo toma para tu nena la persona ni lo conocía, a veces que esperar es una lesión para mi que esperar en Hashem que si le estamos pidiendo algo a Hashem, Hashem lo va en el momento propicio yo no esperé y traté de conseguirlo, pero se los dieron a mi hija al fin y al cabo, ella estaba bien contenta y es una buena forma de que Hashem ella vea que Hashem si contesta las peticiones y desde chiquito enseñaba a los hijos que hay que pedirle a Hashem pero es cuando Hashem quiera, nosotros pedimos, nosotros hacemos nuestra parte y Hashem se encarga de lo demás nosotros cuando le pedimos a Hashem tenemos que esperar en su tiempo a veces perdemos el control y por adelantarnos gastamos un dinero extra que no tenemos que gastarlo porque Hashem te lo iba a dar gratis vamos, si le estamos pidiendo cosas a Hashem vamos a esperar en Hashem no vamos a desesperarnos y a perder el control y tomar decisiones deprisa que después pues tenemos que gastar más dinero para hacer ciertas consecuencias vamos a hablar con Hashem y esperar en Hashem no trates de brincar la cadena o de dar ese paso adelantado pensando que tú tienes el control de las cosas si nos estamos poniendo en manos de Hashem entonces vamos a esperar en Hashem Asako Baru ¡Gracias! 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 ¡Gracias!